Siete mujeres que podrían ser víctimas del delito de trata de personas fueron rescatadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la ciudad de Morelia. Esto fue en un domicilio ubicado en la colonia Lago, donde también fueron detenidos tres implicados en dicho delito. Lo anterior derivado de denuncias en las que se advertía que el lugar era utilizado para la explotación sexual. Como consecuencia, la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género solicitó ante el juez de control la respectiva orden de cateo misma que fue obsequiada. Por lo anterior y en cumplimiento al mandato judicial, el personal de la Fiscalía acudió al lugar donde fueron rescatadas las siete mujeres que presuntamente eran víctimas del delito de trata y se aseguró a tres personas del sexo masculino. En el sitio se encontraron cámaras de seguridad y bitácoras de los servicios que se ofrecían, elementos de prueba que serán material de análisis dentro de la investigación. Al concluir la diligencia, la Fiscalía dispuso el aseguramiento del inmueble a efecto de continuar con los trabajos de investigación. Informo para Red 113, Javier Magaña.